Juan José Padilla está de alta. Enseguida vamos a ver sus primeras imágenes y escucharemos las palabras emocionadas que ha dirigido a las muchas personas que han estado en una rueda de prensa que ha ofrecido solo en unos minutos, hace solo unos minutos que la ha dado a conocer. Enseguida escuchamos las palabras del maestro Jerezano y escuchamos también por primera vez las palabras del abogado, del padre de los niños desaparecidos. Él se mantiene que le quitaron a los niños, que los perdió, que es lo que dice él. La versión que él da en la denuncia. Y hasta ahí me perdonan porque aquí no puedo hacer más declaración. ¿Vale? Está usted de ánimo bajo, ¿eh? Es que el asunto es tan triste que no se puede estar con un ánimo alto. ¿Él cree que los niños están vivos? No sé. Son las primeras palabras del abogado del padre de los niños desaparecidos de Córdoba, al que enseguida oímos al completo, mientras continúa la búsqueda. La policía no descansa, incluso utiliza un aparato especial capaz de detectar movimientos de tierra en la zona. Ahora mismo les vamos a contar la última hora de la intensa búsqueda de la policía. Y, por supuesto, que estaremos aquí en directo. Es señal que nos llega a esta hora de la tarde desde las puertas de la finca de los abuelos paternos a las afueras de Córdoba. Ahí dentro trabaja la policía con el padre de los niños detenido desde las 10 de la mañana. Volvemos en solo un minuto y le contamos todo. Ahí lo tienen. Es duro como un roble. Nadie puede con él. Ha salido del hospital hace solo unos minutos y lo primero que ha dicho, emocionado, agradecido, es que quiere volver a torear. Ahí lo tienen, de la mano de Lidia, su esposa, a las puertas del hospital zaragozano, Miguel Servet. Enseguida escuchamos las palabras emocionadísimas de este maestro del toreo jeza. Andalucía Directo, muy buenas tardes para servirles y muchas gracias. Ayer casi 600.000 andaluces conectaron con nosotros y eso nos da fuerzas para seguir pegados a nuestra tierra, que hoy de nuevo no quiere perder la esperanza de encontrar bien a los niños de Córdoba. En eso está la policía a esta hora de la tarde junto al padre que ha dormido esta noche en el calabozo. Hoy estamos en directo en Córdoba, a las puertas de la finca de los abuelos paternos, donde trabaja la policía desde las 10 de la mañana. Y con Fernando en Huelva, donde hoy hemos hablado con la familia de la madre de los niños. Enseguida lo escuchamos, pero antes vamos en directo hasta Córdoba. Jorge, en la finca de las quemadillas, sigue trabajando la policía desde muy temprano. ¿Qué podemos apuntar a esta hora de la tarde? Pues a esta hora de la tarde, Modesto, podemos decir que hace tan solo ni un minuto acaba de entrar por esta puerta Serafín Castro, es el comisario que está instruyendo el caso, la investigación de los niños desaparecidos el pasado 8 de octubre. Una imagen, una instantánea, que se ha producido hace tan solo unos escasos segundos y todas las miradas se acaban de poner nuevamente en la puerta de esta finca de los abuelos paternos, de los menores desaparecidos de 2 y 6 años, el pequeño Ruth y la pequeña, la pequeña Ruth y el pequeño José. Podemos decir que ya se cumplen más de 24 horas desde que se produjese ayer a las 7 y media de la mañana la detención de José Bretón. Alrededor de 9 horas estuvo ayer declarando en el interior de esta finca el padre de los menores desaparecidos, mientras que la policía científica y judicial estaban realizando diferentes trabajos de investigación y trabajando palmo por palmo en cada uno de los diferentes áreas que colindan con esta zona y también en el interior de esta finca. En una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, donde se sitúa una plantación de naranjo. Podemos decir que José Bretón en la tarde-noche de ayer salía de esta finca que tenemos a mis espaldas alrededor de las 9 de la noche y va custodiado por agentes de la Policía Nacional y ahora mismo estamos viendo cómo esta puerta está custodiada por tres agentes de la policía que no han abandonado en un solo momento este punto. Y acabamos de ver, Jorge, al abogado del padre de los niños, como decimos ya en calidad de detenido, tiene asistencia letrada, hemos tenido la oportunidad de escuchar las primeras palabras del letrado que defiende a este hombre, ¿verdad? Así es, el abogado José Manuel Sánchez de Puerta, llegaba hace tan solo unos minutos en el punto en el que estamos y ha declarado que su defendido se encuentra tranquilo, que está colaborando de manera plena en cada una de las diferentes líneas de investigación en las que ahora mismo se está trabajando, en este caso también ha asegurado que su defendido en ningún solo momento se ha contradecido de las diferentes declaraciones y versiones que ha dado a la Policía Nacional desde que se diese a conocer la noticia y él diese la primera denuncia a los agentes de este cuerpo de seguridad. Nosotros hemos estado hablando con él hace tan solo unos minutos y estas son algunas de sus palabras. Vamos a escucharlo. ¿De qué le acusó la policía? Sí, eso es secreto de sumario, no se puede hablar ni modo de eso. ¿Pero es verdad que tiene contradicciones en su testimonio? No. ¿Es coherente? Creo que sí. ¿Cuándo cree que se va a producir el paso a disposición policial? Creo que el viernes por la mañana. Y entonces ya podría hablar con ustedes porque ya se habla, se levante el secreto de sumario y mientras no podemos hacerlo. Él se mantiene que le quitaron a los niños que los perdió, que es lo que dice él. La versión que él da en la denuncia. Y ya está. Y me perdonan porque es que no puedo hacer más declaraciones. ¿Está usted de ánimo bajo, eh? Sí. Es que el asunto es tan triste que no se puede estar con un ánimo alto. ¿Él cree que los niños están vivos? No lo sé. ¿Él qué le dice de los niños? Es que no puedo hablar con él. Hasta que no preste declaración en comisaría yo no puedo hablar con él. Sí. ¿Vale? Ya, pues muchas gracias. Es una cosa tan triste que es imposible tener buen ánimo para hablar de esto. Es lo que ha dicho el abogado Jorge. Y el viernes podría pasar a disposición judicial José Bretón. Así es, Moesto. Y estas eran las primeras palabras que ha pronunciado el abogado de José Bretón, José Manuel Sánchez de Puerta, nada más llegar a esta finca. Se sigue diciendo por parte de su abogado que está tranquilo y colaborando de manera plena y al 100% en las diferentes líneas de investigación en las cuales se está trabajando en este momento. Y podemos decir que nuevamente Andalucía Directo ha estado en el día de hoy donde tenía que estar, al pie de la noticia y en cada uno de los diferentes escenarios donde se está produciendo la última hora. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Lola Trigoso para pulsar la opinión de toda la ciudadanía de Córdoba en una jornada donde también, de nuevo, se sigue manteniendo muy vivo ese sentimiento de seguir con la esperanza y agarrándonos a ese hilo de que los niños siguen con vida, que alguien puede ser que los tenga retenidos. Y esas son algunas de las declaraciones que nuestra compañera Lola ha ido recogiendo a lo largo de la mañana. Pasaban las 9 de la noche y finalizaba ayer un intenso día de rastreo de más de 10 horas en la finca de Las Quemadillas, propiedad de los abuelos de Ruth y de José. Esta mañana sobre las 10 continuaban los trabajos. Varias unidades caninas y un georadar, un dispositivo especial que permite localizar objetos y estructuras por debajo del nivel del suelo. La policía trabaja con él en aquellos lugares que han marcado los perros o en los que se ha removido recientemente la tierra. 15 investigadores plenamente dedicados a esclarecer el paradero de los dos pequeños. La información llega con cuentagotas y el hermetismo envuelve el caso. Desde el principio las miradas se han centrado también en este otro escenario, el barrio cordobés de La Viñuela. Aquí residen los abuelos paternos de Ruth y José y según la declaración inicial del padre, en esta casa estuvieron antes de que desaparecieran. Aquí la tensión y la preocupación crecen cada día. Y aquí han entrado, aquí en este bar y en el otro de arriba. La policía ha entrado en el bar, en negocios de la calle, supongo que preguntando. Ninguno de los que aquí vivimos no podemos creer que haya pasado de eso mismo. Yo sé que aquí hay mucho nerviosismo por eso, porque mi mujer, bueno, mi suegra vive aquí al lado, desde luego, y dice que está la cosa muy tranquila hasta el trabajo. Se ve mal, no se sabe una incertidumbre en lo que hay, pero vamos que no es normal. Pendientes de la tele, imagino de cualquier noticia. Hombre, se intenta saber a ver lo que ha pasado, ¿no? Porque lo que se quiere es encontrar los niños, ¿no? Y cuanto antes mejor y salvo. Como no se sabe las cosas, no se puede decir nada. Sobre todo preocupación. Preocupación por los niños, por los niños. Mientras no me demuestre lo contrario, sigo pensando que hay inocente y vamos. Este fue el primer escenario en el que trabajó la policía, el parque Cruz Conde, en el que José aseguró haber perdido de vista a sus hijos la tarde del sábado 8 de octubre. La primera hipótesis que se barajó es que se hubiesen acercado hasta este otro, el parque Ciudad de los Niños. Las imágenes de las cámaras de seguridad de este parque se han estudiado exhaustivamente. Son imágenes que corresponden a las horas previas a la denuncia de desaparición que presentó José Bretón. En ellas no se ve en ningún momento a José acompañado de sus dos hijos. Aún no ha trascendido oficialmente la versión de lo sucedido que da el padre de los niños, hasta ahora el único detenido. ¿Qué pasó el sábado 8 de octubre? La investigación continúa, los rastreos no cesan y la incertidumbre tampoco. Pues seguiremos muy pendientes de la señal en directo que nos llega con Jorge desde Córdoba, porque podrían producirse novedades en cualquier momento desde el interior de la finca de las quemadillas, pero vamos ahora hasta Huelva. Ahí se encuentra Fernando muy pendiente de lo que dice también la familia materna. Hemos hablado con algunos familiares de la madre. Nos han dicho, Fernando, que no escuchan la radio, no ven la televisión, no compran prensa, solo lo que les cuenta la madre, ¿verdad? Que viven prácticamente, buenas tardes, Modesto, aislados de toda esa información. Nos confirman que la madre de Ruth y José ha marchado ya a Córdoba, que probablemente lo hizo en la tarde de ayer al conocer las últimas informaciones y que lo haría además acompañada de la abuela de los críos, de la abuela materna de los críos. Hemos estado precisamente en una finca propiedad de la abuela en San Bartolomé, allí ya solo quedan algunos familiares y nosotros hemos estado precisamente con dos primos hermanos de Ruth, la madre de los niños, y hemos estado hablando con ellos. Nos han pedido que no mostremos su rostro por seguir preservando esa intimidad, que tampoco demos imágenes o referencias de la finca en la que se encuentran, pero no han tenido ningún inconveniente, es más, han querido trasladarnos su testimonio sobre cómo están viviendo todo esto y precisamente hacían alusión a lo que tú decías, no quieren prestar demasiada atención a lo que llega de los medios de comunicación. Disculpen por la imagen que se van a encontrar, pero el testimonio desde luego es interesante. ¿Qué sabéis de ella? Pues destrozados, podéis imaginar. Podéis imaginar. Ellos si han preferido marchar a Córdoba para estar cerca, ¿no? Exactamente, para seguir de cerca lo que es todo el lío este y demás. La detención, pues, pensamos que es algo normal de la policía. El último que estuvo con los niños, pues supongo que a él, pues, no sé, le estarán preguntando y le estarán esto para llegar a los niños. Si es el último que estuvo, es lo lógico. Supongo que todavía no dais crédito a lo que estamos contando, ¿no? Es increíble, no terminas de creértelo y piensas que nunca te va a pasar y pasa. Las cosas pasan. En ningún momento se os pasó por la cabeza, claro, que esto podía ocurrir. Para nada, inimaginable. Eso se ve en la tele y nada más. Que te pase en tu casa, en tu familia, ni de coña. Bueno, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Pues fatal. A la espera de tener una noticia verdadera, que no sea de prensa ni que sea de nada, que sea de policía, de la gente que lleva el caso y nada más. ¿Vosotros habéis preferido casi, casi, ni poner la televisión ni escuchar la radio? Sí, sí. Comunicarnos totalmente por el tema de que muchas veces la prensa nos dice toda la verdad o oculta parte de muchas cosas. Sin embargo, hay parte de la familia que sí que es la que os mantiene informado, pero curiosamente, por lo que escucha en los medios. Sí, exactamente. Como mi hermana, por ejemplo, que nos llame y nos diga, Fede, pues hemos visto esto, hemos visto lo otro. Pero realmente no te puedes fiar de nada. Eso tampoco lo queremos. Tampoco queremos que nos llame. No, que nos llame mi prima, que está en Córdoba, mi tía, y que nos diga tal, lo que sea, pero que sea verídico y por la policía. Sin guardar rencor a mi profesión ni al toro, volveré de nuevo a vestirme de torero porque así está escrito en esta profesión y porque si Dios quiere pronto me voy a restablecer para ello. Más claro, el agua. Lo ha dicho Juan José Padilla, justo a su salida del hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde, como ven ustedes, no ha tenido problemas de ninguna clase, a pesar de las dificultades físicas que tiene todavía, de enfrentarse a una rueda de prensa, porque sabe que en España hay mucha gente pendiente de su estado. Está con nosotros, a esta hora de la tarde, el hermano de Juan José Padilla, Oscar Padilla, al otro lado del lío telefónico. Oscar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué alegría más grande de poder ver ya a Juan José saliendo sano y salvo del hospital y con la misma fuerza de siempre, por lo que hemos podido comprobar, ¿verdad? Sí, bueno, gracias a Dios, ya después de 12 días, bueno, en este magnífico hospital, que la verdad es que nos han atratado estupendamente y han hecho una labor magnífica. Y bueno, ya gracias a Dios, pues llegó la hora del alta y bueno, ahora es cierto que le queda un largo camino que tiene que recorrer en manos de especialistas, tanto oftalmólogos como maxilofaciales y demás. Pero bueno, ahí le han salvado la vida, que es lo importante y bueno, lo que venga ahora, pues será nada más que para mejorar. Oscar, estamos viendo las imágenes de la salida en compañía de Lidia, su esposa, y la gente dirá, bueno, este hombre, ¿cómo tiene el valor de presentarse así de esta guisa en la rueda de prensa? ¿Por qué no ha querido tapar su rostro? ¿O por qué no ha preferido esperar un poquito más antes de enfrentarse a los medios de comunicación? Pero es que Juan José es así, ¿verdad? Sí, bueno, él es consciente de todo lo que tiene y además nunca ha escondido nada y él sabe que, bueno, que se debe a un público también, lo cual todo el mundo ha estado muy interesado en su estado. Bueno, y por eso él tiene que agradecer personalmente tanto a la prensa como a las personas que, bueno, que se han interesado en un momento por él, personalmente, ¿no? Y sin ocultar nada, ¿no? Sino, oye, aquí está también el trabajo que han hecho los cirujanos y las cirujanas, que es de agradecer, ¿no? Juan José, Padilla, genio y figura, vamos a escuchar parte de lo que acaba de decir en esto de radio de prensa, Oscar, y continuamos contigo. Que ha habido muchas muestras de cariño, muchas muestras de apoyo hacia mi familia, que era muy importante también, un pilar importante, que estuvieran apoyados y hacia mí. Y me han dado todas esas fuerzas que he necesitado y esas fuerzas, Padilla, que necesito para, lógicamente, volver a la cara del toro, porque no le tengo rencor a mi profesión ni al toro. El toro me ha dado mucha grandeza, he conseguido muchos triunfos, y esto para mí ha sido un accidente, sin guardar rencor a mi profesión ni al toro. Ahora tenemos que trabajar profundamente en seguir recuperando la visión, bueno, en poder recuperar la visión del ojo, si es posible, si fuera posibilidad, y luego también la recuperación más inofacial, y ahora mismo, desgraciadamente, las corridas de América no van a poder seguir, porque mi estado no está para poder, ya quisiera, me gustaría, pero este año ya es imposible. Y le voy a dedicarle todo el tiempo posible para recuperarme al 100% para la próxima temporada. Ellos saben que esta es mi vida, ellos saben que esta es mi profesión, y ellos saben que yo voy a luchar hasta lo indecible por volver a la cara del toro, porque es mi felicidad, y porque el toro me lo ha dado todo también. El toro me ha dado triunfos magníficos, he sido triunfador de las grandes ferias de España, y porque un toro me haya pegado hasta con nada no le voy a guardar rencor ninguno, voy a borrar la cara al toro. No le guardo rencor al toro, Oscar, parece mentira, ¿no? Pues sí, la verdad es que ponen los hoyos de punta, ¿eh? Además está muy emocionado y suponemos que también muy dolorido, ¿verdad? Sí, bueno, los dolores la verdad es que no han cesado nunca en ningún momento, quizás por eso han estado tanto tiempo también en la clínica, porque he tenido unos dolores tremendos hasta hace dos días que los dolores han sido por vía oral, y bueno, hasta gracias a Dios han quedado, bueno, han ido a menos cuando le han dado la alta, ¿no? Pero bueno, los dolores han sido tremendos, tremendo, tremendo, tremendo. Por último, Oscar, él en estos momentos viaja hacia Oviedo en compañía de su esposa y de algún amigo de la familia, ¿se dirige exactamente a dónde? Sí, bueno, se dirige a Oviedo, concretamente a la clínica Luis Hernández Vega, que bueno, este hombre la verdad que se ha portado estupendamente tan bien, ha pasado un viaje que tenía a Estados Unidos para atenderlo a él personalmente, y bueno, y por eso, bueno, mañana en el momento que llegue a primera hora, pues se pondrá en manos de este magnífico cirugano que tenemos en España, oftalmólogo, y en sus manos está lo que Dios quiera, yo confío mucho en Dios, en mi hermano y en la medicina, y estoy seguro de que lo van a recuperar y este ojo va a tener por lo menos una pequeña visión, estoy convencido. Ojalá que sí, Oscar, tú que sabes de esto, que eres también un profesional del mundo del toro, que sea lo que los profesionales y la fuerza del torero quieran. Muchísimas gracias, un abrazo para toda la familia, y está vivo el hombre, ahora vamos a recuperar al torero con suerte y con fuerza, seguro que lo conseguimos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Continuamos. Unidad Canina de la Policía Local de Granada, una de sus funciones es prevenir el consumo de droga entre los jóvenes a las puertas del instituto. Les contamos más enseguida, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Samuel, ¿dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? Pues no lo sé, señor fiscal, y si me permite... No, yo le pregunto, ¿dónde se encuentra? Dice, usted no lo sabe, para mí está la... Vale. Si no lo responde, me diría. Samuel no sabe nada, y así hasta cinco horas escuchando a unos y a otros acusados, y lo mismo que ayer, absolutamente nada nuevo. A las puertas de la casa de la calle León 13, en Sevilla, se encuentra Reyes, que sigue el caso desde el minuto uno, que lo conoce a la perfección. Reyes, decías esta tarde en redacción que prácticamente ninguna sorpresa, y esa familia que se queda sin su ansiado anhelo, sin conocer ningún detalle del paradero del cuerpo de Marta. Lo acabamos de escuchar, Samuel ha dicho que no sabe dónde está el cuerpo, y con esas palabras se desvanece la última esperanza, si es que la mantenía la familia de Marta, de saber dónde está el cuerpo de su hija. La mantenía porque ayer Miguel Carcaño señalaba a Samuel como la persona que se habría deshecho del cuerpo. Pero como hemos escuchado, asegura que no sabe nada, porque se ha retractado de su primera versión. Por eso nos hemos querido situar hoy aquí, en el domicilio de León 13, para recordar a todo el mundo, han pasado 33 meses de su detención. ¿Qué dijo en esa primera versión ante la policía que hoy niega? Bueno, pues según Samuel Miguel Carcaño, se encontraba el 24 de enero en este domicilio, y de madrugada lo llama y le dice literalmente que tiene un marrón, es decir, tiene un problema y que quiere que su amigo acuda. Samuel acuda al domicilio, y entonces en esa primera versión se puede leer que asegura que ve a Marta tendida en el suelo y con sangre, que en ese momento Miguel Carcaño le pide que le ayude a deshacerse del cuerpo, y que entonces, ayudado por el menor con una silla de ruedas, habrían ido hasta un vehículo y habrían arrojado el cuerpo de Marta al río. La pregunta obvia, la que le han hecho los letrados, ¿por qué hizo aquella declaración? ¿Por qué mintió? Él tiene una explicación, asegura, que fue coacción policial que le amenazaron y que incluso le hicieron un dibujo con el lugar donde tenía que marcar donde se deshizo del cuerpo. Lo vais a escuchar. ¿Y es cierto que declaró usted también a la policía que tiraron el cuerpo en el río Guadalquivir? En la policía, sí. En el momento de mi detención, al principio, solamente al principio, ya me estaban diciendo que o me inculpaba o irían a por mis padres e irían a por la que entonces era mi pareja Estefanía. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? Pues no lo sé, señor fiscal. ¿Usted ha tenido algo que ver en algún acto de encubrimiento en relación a los hechos? No. Samuel dice que se sintió coaccionado por la policía y que por eso dijo lo que dijo. Entonces, los que no han tenido que decir nada diferente son el hermano del autor confeso, Francisco Javier Delgado, y su novia. ¿Qué han dicho, Reyes? Pues han mantenido la misma versión que dieron desde el primer día. Por eso también han subido al domicilio para explicar cuál es su versión. Según Francisco Javier, él se encontraba en el interior de la casa en concreto en el cuarto de baño cuando siente que Miguel abre la puerta y entra. Que en ese momento le llama y le pregunta si viene solo. Miguel le dice que viene acompañado. Él no sabe especificar si le dijo Marta, si le dijo una amiga. Lo que sí asegura es que salió de la casa sin saber quién se encontraba en el domicilio. A partir de él, él marca una ruta donde asegura que estuvo con su mujer y con su hija, que le recogió María, que estuvo en el pub y que regresaría a la casa. Se enteraría entonces a través de una llamada de la desaparición de Marta. Su novia María se sitúa también en este domicilio. Ella asegura que estuvo estudiando aquí durante toda la noche, que no escuchó ningún ruido, que no vio ninguna silla de ruedas, que no vio a Miguel Carcaño ni a ninguno de los imputados. Ellos mismos, con esta tranquilidad, hoy lo han contado en sala. ¿No es cierto que usted aparece en el domicilio de León XIII y allí colabora en las labores de ocultar el cuerpo de Marta del Castillo, que se encuentra allí, en el salón, y usted ayuda a envolver su cuerpo, que posteriormente es sacado fuera por su hermano, por Samuel y por un menor de edad? Nada de lo que usted supone respecto a mí en esa franja horaria es cierta. Lo tenía que creer porque le tenía que dar un apoyo y luego eran los datos exteriores que había. ¿Por qué tenía yo que dudar de la versión que me estaba dando mi hermano? ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? Es algo que no sé ni he sabido nunca. Es duro escuchar estas declaraciones en la sala. Lo que sí queremos escuchar, Reyes, a esta hora de la tarde, es lo que han dicho el padre, el abuelo, el tío, e incluso el abogado que ha vuelto a hablar contigo esta mañana, ¿verdad? Sí, estaban todos los juzgados, hemos hablado con la familia, vais a escuchar lo desesperanzada que está después de estas palabras, pero hemos podido localizar a todos los letrados, pero solamente nos ha hablado la acusación particular que también ha hecho su valoración. Pero no solo eso, mañana se podría conocer la sentencia del juicio del menor y hemos querido saber si eso puede influir o no en este juicio. Lo vais a escuchar. Como habéis escuchado y han declarado, pues resulta que nadie sabe nada y me parece que nos vamos a quedar sin saber dónde está Marta. Yo, contradicciones y mentiras han sobrado en este caso. Es lo único que hay. Contradicciones y mentiras. Lo que hace falta es que el juez la valore y vea que están mintiendo todos. Debería de haber una condena, si la hay que sea ejemplar, porque estamos viendo que esto va a siembra de escuelas y no es la primera vez que va a pasar. Están ajustando a sus defensas, con mucho vacío, con muchas contradicciones y bueno, esperemos que si no dicen dónde está el paradero de Marta y no cuenten lo que ocurrió aquella noche, pues caiga todo el peso de la justicia y sea contundente y que los magistrados vean cómo estos individuos no se arrepienten de lo que han hecho y no tienen ninguna sensibilidad hacia las familias. Mi evaluación es que hay algunos puntos que chocan o con datos objetivos que están en el sumario o con otras pruebas, otros testigos, o con el sentido común. Es decir, hay reacciones que no son explicables para lo que ellos dicen que pasó, ¿no? Estamos en este juicio, pero pensando también en la sentencia del menor. Hombre, por supuesto, claro. ¿Podría salir en breve? Sí, creo que va a salir mañana esa sentencia y que pueda condicionar a este juicio que tenemos en el tema. ¿En qué sentido? ¿Para bien o para mal? Yo creo que para mal, creo. Espero que no sea así, espero que no sea así. Conchi ve la vida con una sonrisa, ve la vida de rosa, vista de rosa y ha conseguido superar un cáncer de mama. Enseguida le vamos a contar su historia de optimismo y sobre todo, ¿verdad?, de superación. Será como siempre en unos momentos aquí, en Andalucía Directo. Será la llamada de la esperanza en este Día Mundial del Cáncer de Mama. Esta sigue siendo la señal que nos llega en directo desde Córdoba, en la finca de las Quemadillas, donde trabaja la policía con el padre de los niños desaparecidos desde las 10 de la mañana. Podrían producirse novedades en cualquier momento. Volvemos en solo unos minutos. Imagen en directo a la izquierda de sus pantallas de la puerta de la finca de las Quemadillas a las afueras de Córdoba, donde sigue trabajando la policía desde las 10 de la mañana con el padre de los niños desaparecidos de Córdoba. Estamos muy pendientes esta tarde también de conocer si hay resultado de esa búsqueda que están viendo también en su imagen que se realiza con aparatos muy especiales. Enseguida volvemos a Córdoba para conocer la última hora, pero antes hablamos de otras cosas. Dolores de cabeza, náuseas, conjuntivitis, dermatitis... Es lo que están sufriendo más de 50 niños de un colegio de dos hermanas en Sevilla. Dicen los padres que es por culpa de un techo, de una cubierta de su colegio, que podría ser de un material tóxico. Entró en septiembre en este colegio y en abril empezó con las manos peladas ya y unos picores en el cuerpo horribles. Yo lo veía rascarse y decía, ¿qué te pasa, hijo? Que le picaba todo el cuerpo. La situación de Marina también la viven otros padres. Mi hija tiene dolor de cabeza, náuseas, también ha tenido opresión torácica. Está en tercero, o sea que la cumplió 8 años. ¿Y tiene algún síntoma? Él tiene rinitis. Hay niños sangrando por la nariz, hay niños con dolores de cabeza, hay niños con molestias en el estómago, como mi hija. Mi hija estaba en una clase donde olía el año pasado. Este año la han trasladado a otra clase. El año pasado era desde el primer día del colegio hasta el último, un día sí, un día no, que yo la llevaba al médico, con dolores de cabeza, con vómito. Denuncian que estos síntomas derivan de una sustancia tóxica llamada naftaleno, que emana desde hace años de la cubierta del colegio, a pesar, dicen, de que se arreglara este verano. La clase de mi hijo está en la parte de la derecha. ¿Y es ahí donde está la cubierta? Ahí donde está la cubierta, que está mal, está infiltrada, por lo visto, a través de unas grietas que hay, y se ha infiltrado a través de las grietas y no se puede quitar como no se quite la cubierta. Esta es la parte que ha arreglado el ayuntamiento este verano. Sí. Y ahora, cuando habéis vuelto en septiembre, ¿qué pasa? Sigue oliendo. ¿Por qué? ¿Por aquí, por aquí, todo? Sí, en todas las zonas. Ahí está la clase que más huele parece ser. Huele por toda esta zona, huele por toda esta zona. Yo he entrado en todas estas clases y huele fatal. El informe oficial que les remite el defensor del pueblo señala que el nivel de este componente está dentro de la legalidad. Sin embargo... El informe pone que no hay estudios realizados en niños. Esto es solamente para trabajadores. La prescripción a mano de una está, al parecer, celebrada por los profesores del colegio. Les preocupan los síntomas. Estos malestares los estamos detectando en parte del profesorado y del alumnado. Por eso piden que se amplíe el estudio a los niños, para evitar posibles males mayores. Hay uno que es de un chico que entró en tercero en el edificio este en el año 2006-2007, justo cuando impermeabilizaron la cubierta. En el 2006 se impermeabilizó la cubierta. Sí, tiene dolores de cabeza y conjuntivitis. Y ha estado tercero, cuarto, quinto y sexto. Y se ha ido del colegio con una conjuntivitis alérgica, crónica. Ante esto nosotros entramos en el colegio, pero la dirección no quiere hacer declaraciones. Tampoco hoy tienen tiempo para recibir a padres. ¿Qué te han dicho? Que no puede recibirme. Que falta muy poco. No, que está con mucho trabajo y que no puede recibirme. Desde el ayuntamiento de Dos Hermanas nos comunican que no hay ningún riesgo para la salud en las instalaciones. Concretan que no existe un informe que diga lo contrario. Incluso ayer mismo recibieron un nuevo dictamen positivo de los inspectores sanitarios. Unas palabras que no consuelan a estos padres, que se plantean emprender acciones legales. Pues ahora sí, retomamos el asunto de los niños desaparecidos. Queremos saber si hay alguna novedad. Estamos en directo a esta hora de la tarde en Córdoba con Jorge, a la puerta de la finca de las Quemadillas, y en Huelva con Fernando. En primer lugar, vamos hasta Córdoba. Jorge, ¿alguna novedad? Pues de momento modesto lo que podemos decir es que José Bretón lleva alrededor de nueve horas y media en el interior de esta finca, acompañado por su abogado y el comisario que lleva las diligencias de este caso, Serafín Castro. En este momento siguen los trabajos de búsqueda. Por si se encontrara algún indicio, alguna pista, algún rastro de los menores desaparecidos, se sigue trabajando en el interior de esta finca con un georadar, que es un aparato que se trabaja con radiofrecuencia y que sirve para detectar algún objeto o alguna estructura en el interior del suelo. Este aparato habitualmente se suele trabajar con él en este tipo de casos y es justamente ahora mismo lo que está haciendo la Policía Nacional y la Policía Científica en el interior de esta finca. De momento, modesto, sí podemos decirte que estamos a la espera de que en los próximos minutos se produzca la imagen y que veamos algo más de movimiento en esta calle, que a estas horas de la tarde sigue cortada, no se puede acceder a esta carretera. Hay dos cordones de policía, uno en la zona, en la línea donde nos encontramos, ubicados periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y otro cordón, el que tenemos justamente en el fondo de la calle, que impide el tránsito de cualquier vehículo. Mientras tanto, la puerta de la finca, como puede estar viendo, sigue custodiada por dos agentes de la Policía Nacional, esperando el momento en el que el padre de los menores desaparecidos salga acompañado por su abogado y por Serafín y Castro, el comisario que ahora mismo está destruyendo este caso de las puertas de esta finca. Suponemos que esto va a suceder en breves instantes. Pues mantenemos la guardia, mantenemos la señal, Jorge. Estamos deseando dar la noticia, deseando dar una buena noticia, que es lo que esperan en Huelva. Fernando, todavía recordamos la imagen sonriente de la portavoz de la familia ayer, en la que casi se atisbaba esa buena noticia que todavía no ha llegado. ¿Verdad, Fernando? Ojalá llegue pronto. Desde luego, un sitio modesto en el que viven a flor de piel todo lo que está pasando es la guardería del pequeño José, la guardería Clarines. Fíjate lo que han puesto en la misma fachada de la guardería. Este lema, en el que podemos leer, los niños tienen derecho a crecer en libertad, a vivir en armonía y a tener una infancia feliz. El personal de Clarines de esta guardería espera volver a tener pronto a José entre sus niños y recibir a Ruth, como todos los días, a buscar a su hermanito. Os mandamos vuestro apoyo y vuestra fuerza, Pepa. Bueno, ¿por qué habéis puesto este cartel en la guardería? Porque es lo que sentimos. Estamos esperando a Ruth y a José. ¿Y cómo estáis después de 12 días con esa ausencia tan pequeñita? Permite que lo diga así, pero a la vez tan grande, ¿no? Lo digo por los dos añitos nada más de José. Pues imagínate cómo se puede estar, recordando cada minuto si nos vamos al casillero de los pañales, está en nombre de José, y si nos vamos a otro lado está José y por todo sitio. Es duro eso. Bueno, yo sé, Pepa, que es difícil que esté con nosotros ahora. Lo sé porque además me has pedido antes que fuera yo quien leyera lo que habéis puesto en la fachada de la guardería, pero está siendo fuerte. ¿Y las profesoras y el resto del personal de la guardería? Todo el mundo muy fuerte, porque es que, vamos a ver, los niños nos dan... Cuando entramos en este mundo es que ello nos da tanto que no te das cuenta, se echa mucho de menos. Además, intentamos de no hablar del tema, algunas veces alguno hace alguna preguntilla y no... Bueno, pero lo soportamos muy bien porque ellos te dan esa fuerza, los niños te dan... El que te necesitan tanto que ahí tienes que estar tú cantándole, jugando y se te va, se te va. Pero a la misma vez te vienen puestos los recuerdos de todos los días. José era muy especial. En estos días atrás nos comentaba Pepa que, bueno, que normalmente era precisamente José Bretón, el padre de José, quien venía a recoger a José habitualmente y demás. Es inevitable que después de la noticia de su detención te pregunte, Pepa, por ese trato, ¿no?, con el crío que vosotros veíais en la guardería. Pues completamente de lo más normal, como cualquier otro padre. O sea que no hemos... No hemos observado nada. Nada absolutamente. Absolutamente dentro de la normalidad. Oye, ¿y los críos, el resto de compañeros, también echan de menos a su compañero José? Pues sí, algunos sí. ¿A pesar de ser tan pequeño? Pues sí. Y además están pendientes. Están pendientes de cualquier cosita. ¿Se sabe algo de la policía? ¿La policía está buscando a José? O sea, tan chiquitito y como sí. ¿Y cuáles son las últimas informaciones que llegan? ¿Estás en contacto con la familia desde la guardería? Yo la llamé el primer día. No he querido molestar más porque sé que esto, si para mí es horroroso, para su madre. Pepa, ya para terminar. Si quieres dejar algún mensaje, ahora que afortunadamente hay muchas personas viéndonos, para que si alguien puede echar una mano, que lo haga. Ahí tiene esa cámara, Pepa. Pues por favor, que nadie tenga miedo, que todo el mundo que sepa algo, que sin miedo. Yo sin miedo estoy actuando, que son dos niños muy preciosos, que todo el mundo... ...que lo devuelvan, que si alguien conoce la sospecha mínima, que aunque le parezca que es ridícula... ...puede ayudar mucho, que sea fuerte y que por los niños lo haga. Y que esperamos a los niños pronto. Yo tengo la ilusión de que están bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Venga, gracias. Aquí estaremos, por cierto, para celebrarlo. Ojalá sea pronto. Ojalá, ojalá. Continuamos. Mientras la mayoría de la ciudad duerme, este es el ambiente que se vive cada madrugada... ...aquí en Mercamálaga. Es el momento de la compra-venta de frutas, verduras y pescado por parte de los mayoristas. ¿Cómo se hace y cómo han cambiado las cosas en 30 años de Mercamálaga? Se lo contamos ahora mismo, en Andalucía Directo. Enseguida estamos ahí en ese magnífico mercado de mayoristas donde hemos pasado gran parte de la noche. Pero antes, el trapicheo con droga a la puerta de los institutos es algo que preocupa y mucho a los padres y a los abuelos. Está en juego la seguridad y la salud de nuestros hijos. Hay zonas en las que, según nos ha contado hoy la policía, el problema va a más. Vean esto. ¡Bus! Lo peor es que estos restos de marihuana que quedan aquí son de una niña de 16 años. 16 años, claro. Yo te digo, es triste, pero es muy normal. 16 años. 16 años y... fin. ¿Tus padres saben qué fuma o qué? ¿Desde cuándo fuma marihuana? Muy bien, muy bien. El jefe de estudio y el jefe de estudio nos consta que luego avisa a los padres y si pueden hacer algún tipo de actuación disciplinaria, pues la hacen. Sobre todo avisarles, ¿no? Sí, 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 sí. Los padres no lo saben. Sobre todo para quitarlo, para no inculcar a los niños menores de edad a que consuman, porque hay mucha droga en los colegios. ¿Usted es padre y eso le preocupa? Pues sí, totalmente. Como padre me preocupa mucho. Es que no saben, ellos no son conscientes, lo que el paso que viene después de la marihuana. Hay venta de droga en la puerta del instituto. Se saltan las clases, incluso los que son antiguos alumnos visitan las inmediaciones para, bueno, introducir su pequeño tráfico, su pequeña venta. Hemos estado en sitios que con 12 años no solo se fumaba, sino que era el que controlaba la distribución de marihuana en el centro. Vendiendo incluso. Digo vendiendo, claro, claro, claro. Sí, sí. Con 12, 13 años. ¿Cómo se evita que esta niña a lo mejor lleve marihuana en la lata? Porque es que hay, como ya antes, esa marihuana. Si te cogiéramos algún día, debemos pasar a tus padres, deben estar en clase ahora mismo, claro. Entonces ahora iremos al instituto a ver por qué no están. Si como yo vendría esto, tendrán que informar a sus padres y apuntarles una faltilla. Yo creo que esta forma de venir todos los días y hacerlo es una de las formas, pero bueno, no sé si esto realmente surtirá efecto. Esperemos que sí. Es una medida no solamente de orden público, sino de asistencia social, de política social, claramente. Es una edad muy difícil y sobre todo ahora que están, no sé si que puedan, días mayores. El pasado año, gracias a estas patrullas de policía local, se consiguió bajar el consumo y la venta de drogas a las puertas de institutos de Granada. Una llamada de atención para los que, sin dejar de ser niños, se atreven a jugar con lo que no deben. Pues vamos ahora a una iglesia en la que se han encontrado con una desagradable sorpresa. Les han robado todo a la patrona. Ha sido en Alfarnate, en Málaga, donde todo el mundo se pregunta, ¿serán los ladrones del pueblo? Esta es la imagen que os habéis encontrado esta mañana, nada más llegar a la ermita, el niño Jesús volcado. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que una imagen desagradable, pues esta madrugada han entrado y han robado todas las cosas de joyas que tenía la patrona, pues que son ofrendas que la gente del pueblo le han hecho a su patrona. Concretamente, han sido dos cruces que llevaba, varios anillos al niño, anillitos de bebé, una pulsera que llevaba también el niño, otra pulsera que llevaba la virgen. Y ese ha sido el más rato de los pendientes, que podemos ver como el rostrillo lo tiene manipulado. Incluso además han entrado por esta ventana que estamos viendo, ¿no? Por ahí han entrado los ladrones. Efectivamente, han forzado la reja, una reja de hierro, que es maciza, y han entrado por ahí, y por lo que sea han salido por la puerta, han quitado la cerradura y han salido por la puerta. Alfarnate es un pueblo que quiere mucho a su patrona, hasta el punto de que sus vecinas están consternadas, ¿no es así, Paquita? Sí, estamos, es cierto. ¿Qué se siente cuando llegas aquí a la ermita esta mañana y te encuentras con esta noticia? Hervello de punta, hervello de punta, impidiéndole a la virgen que averigüen quién son, que lo paguen lo que han hecho. Paquita, tú también te muestras realmente consternada, ¿no? Que estas cosas que son tan sagradas y tan buenas, que porque se le hace daño. Sabemos que el mundo está como está, pero para hacer daño de esta manera no. Que Alfarnate está hoy hecho polvo. Que estamos preocupados porque el niño, no sabemos si tiene daño, si está roto, porque no se puede tocar. Lógicamente la imagen no se puede tocar porque Antonio, la Guardia Civil Científica, ahora trata de coger huellas. Efectivamente, de hecho hay huellas, como en la sede, podemos ver una huella y estamos esperando que vengan para que tomen. Y la imagen igual, porque dicen que la imagen estará manipulada y que hay que verlo. Pues con esta imagen nos quedamos aquí en Alfarnate, el niño Jesús volcado. Ojalá haya pronta solución a las investigaciones. Y ahora van a ver a un grupo de médicos y enfermeros. Los han pillado bailando en pleno trabajo. ¿Creen ustedes que están locos? Pues de locos nada, son excelentes profesionales que luchan a diario contra el cáncer de mama en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. 2.500 casos de cáncer de mama se diagnostican al año en Andalucía. La prevención sigue siendo la mejor respuesta a una enfermedad que es la segunda causa de muerte entre las mujeres. La prevención, la esperanza, la ilusión y la alegría de gente como esta que están viendo y las que van a ver ahora. Ahora veo la vida, suena cursi, pero la veo de color de rosa. Yo, todo me parece bonito, nada más que salí a dar un paseo por la playa, esa brisa en la cara. Es que son detallitos que antes tú no echas cuenta y dices tú, es que estoy viva. A Conchi le diagnosticaron un cáncer de mama hacia ahora 12 años. Hoy totalmente recuperada, ha pasado página y se queda con el recuerdo de las anécdotas del tiempo que duró su enfermedad. Yo he salido de la quimioterapia, que me consiguió el carnaval y me he ido al carnaval con mi marido. ¡El mismo día! El mismo día de salir de la quimio me he ido al carnaval, un lunes, lunes de carnaval, y me he ido con mi marido y me he ido a mi familia. Yo he conseguido superarlo y como lo he conseguido yo, pues lo consigue cualquier mujer. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Bien, en la mesa hemos estado toda la mañana y la verdad es que muy bien, mucha gente viene interesándose. Yo estaba en un grupo de baile flamenco de pequeña y, claro, tenía 12 años y a mi madre la operaron y una de las... la operaron varias veces y una de las veces que salió del quirófano, esa misma noche actuaba yo, era el baile de fin de curso de Navidad. Se fue por la tarde, le dieron el alta por la mañana y se fue por la tarde a una tienda de ropa, se compró un traje para que no se le notara, se puso ella su relleno y se fue a verme bailar. Además de su hija, Chari ha contado en todo momento con el apoyo de su marido y de su madre. Me reñío mucho con ella, porque al revés le decía, Chari, como nos decimos nosotros a ella, Chari, no haga eso ella con el brazo. Le decían que hiciera ejercicio con la mano, no subía aquí, sino ella subía hasta allí. Chiquilla, ¿qué te va a lastimar? Nada, se metió en limpieza, las cortinas, yo aquí con ella. Chiquilla, no ponga las cortinas. ¿Qué le deja, mamá? Y la bolsa de la compra también, la cojita. La bolsa y todo lo que hubiera. Y chiquilla, si te han dicho que no haga. Cristina, dime, nos vamos a dar un paseito. Venga, venga. Es tarde, mujer. Mi sol se iban a los escotes de las mujeres. Yo el día me quedaba mirando en los escotes de las mujeres. Y estábamos un día dando un paseo por la playa, y muy serio, le damos los dos de la mano y le digo, a ti, creo que me estoy volviendo lesbiana. Y el otro me miramos el mismo. Y yo, ¿por qué no vas a que miro la seta de las mujeres? No miro otra cosa. Pero era la obsesión que tenía yo con lo que había pasado. Roneando. Sí, ahora tengo más que tú y mejor puesta que tú. ¿Cómo debemos de hacernos la palpación? Tanto de pie como tumbada, con las manos abajo y tocándonos en el otro pecho. Y entonces hay que palparse como si fuéramos un acordeo alrededor de la aureola. Entonces esto siempre hay que hacerlo una semana después de las reglas. No me negarán que el de Conchi es todo un ejemplo de lucha, optimismo y superación. Y es que estamos ante una enfermedad que el 80% de las mujeres logran superar. Es el mensaje de alegría y esperanza en este día. No hay peluquería más solidaria, modesto, que la que hemos encontrado hoy aquí en Coim. Aquí, fíjate, todas estas mujeres que están ahora mismo peinándose, cortándose el pelo, están contribuyendo a luchar contra el cáncer de mama porque hoy los cortes que se hacen aquí, hoy van a ir destinados precisamente a la lucha contra esta enfermedad, contra esta lacra. Está viniendo gente incluso de Málaga, como esta chica, que la están dejando preciosa. ¿Has venido de Málaga solo para contribuir con tu corte de pelo? Así es, sí. Me parece una ocasión muy buena que hoy en día todos conocemos a alguien que está sufriendo esto, directa o indirectamente y es una manera de aportar nuestro hilo de arena. Es un caso, el suyo, muy particular. Todas están vestidas, como lo ves, para la ocasión con su pañuelo rosa. Estáis guapísimas, chicas, ¿eh? Hay que decirlo. Gracias. Y fíjate porque hasta incluso a esta peluquería han llegado rostros muy conocidos para todos nosotros, como por ejemplo el de Isabel o el de María Delgado, que es como se llama ella, que la conocéis, actriz de la serie Arrayán. ¿Habéis venido para acompañar también a estas mujeres en este día tan especial? Sí, hemos venido a María Garralón, cosa que ya se ha tenido que marchar de viaje y ahora estamos pasando poquito a poco los actores que no estamos trabajando hoy y le estamos apoyando esta causa que, claro, este tipo de iniciativa hay que apoyarla desde donde sea. A Arrayán y sus actores también haciendo honor aquí a la causa. Y todas estas señoras que están aquí detrás están guapísimas todas, ¿eh, señora? Están bellas, vamos. Vamos, se nota, ¿eh? El paso por la peluquería solidaria. Exactamente. Y con su pañuelo rosa, como decimos, es una iniciativa muy importante. Ven para acá porque te quiero enseñar. Este es el dinero que tienen ahora mismo aquí recaudado. Todos los cortes de pelos, todos van a parar precisamente a la lucha contra el cáncer de mama. Esta es la última clienta que lo va a hacer. Acaba de cortarse, la acaban de dejar guapísima. Ahí está. En este caso, ¿cuánto ha sido? ¿Eh? ¿Cuánto ha sido? 10 euros. 10 euros. 10 euros que van para luchar contra esta enfermedad. Te sientes guapa, bella. Y además, me imagino... Muy orgullosa de haber colaborado. Orgullosa, ¿verdad que sí? Sí, la verdad que sí. Orgullosos que estamos también todos nosotros. Orgullo de peluquería, orgullo de iniciativa que esperamos que cunda mucho, modesto. Y que todo el mundo colabore. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Toda esta mandarina que están viendo tendría que estar ya recogiéndose y con su característico color naranja. Lo que ocurre que este año las altas temperaturas y la falta de lluvias han retrasado la campaña y hay preocupación en el sector de los cítricos. Lo van a ver, será, ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Enseguida estamos ahí, pero antes, uno de los mercados mayoristas más importantes de Andalucía, el de Málaga, cumple 30 años. Tres décadas trabajando de noche para que por la mañana en nuestros mercados tengamos de todo gracias a estas instalaciones que generan economía y empleo. Casi 900 millones de euros se mueven aquí cada año. Hoy, para verlo, hemos trabajado de noche. ¡Gracias! Suena la sirena. Se abren las puertas de la venta de pescado en Mercamálaga. Son las 5 de la mañana. ¡Vamos el atún! ¡Vamos la melusita! ¡Vamos los ureles! ¡La sardinita los ureles! Aquí se llega, se aparta el pescado que uno quiere, selecciona a uno lo que no le gusta, luego carga y se lo lleva a los puntos de venta. A huevos estamos cogiendo, hija, para ronda. ¿Estás comprando huevos para ronda? ¿Y cómo se hace eso? Le pregunto el precio y me dice, a 10 o 12 euros, y le recatea un poquillo. ¿Se negocia un poco el precio? Ahí está, sí, se negocia. ¿Y se baja un poquito? Siempre, siempre se baja algo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos los tarmonetes! Pues arreglado a la venta que tú tengas, tienes que comprar. ¿Cuánto se lleva usted? Yo me llevo 5 o 6. ¿5 o 6? ¿Ese le gusta para llevárselo para Sevilla? Sí, un pecado más corto, más chiquito. ¿Y a qué hora se viene usted para acá? A las 2 y media. A las 2 y media de la mañana, es uno mucho madrugado. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues ya llevo 30 años así. Esta venta de pescado en Mercamálaga es la tercera más importante de España, después de Madrid y Barcelona. Así se hace desde 1996. Antes se vendía en la lonja. ¡Vamos a marcar el pescado, venga! ¡Vámonos! Es distinto por completo. Había que esperar a ver lo que traían los barcos y dependiendo de lo que traían los barcos, hacíamos el día uno. Ahora actualmente ya, aquí ya se establece un precio de mercado y normalmente cae según la venta. Pero si hay poco, por ejemplo, tú vayas aquí a mí mismo, este es el mejor precio que hay opción de compra de ese género de pescado. Por eso se está acabando tan pronto. Calidad, calidad. ¡Viva, tengo viva, oiga! ¡Viva, del día, oiga! Aquí no compran nadie nada. Aquí hay muchas vueltas. La gente da muchas vueltas y no compran nada. ¿Por qué? ¿Por los precios? Por los precios, porque esperan a que bajen. Esperan a que bajen un poco, claro. En los puestos de frutas y verduras, la compraventa comienza a las 3 de la mañana. Aquí hay mucho movimiento en el pescado, ¿verdad? Hay mucho. Esto es distinto, esto es más lento, es distinto. Hay más cantidad, hay más puestos y funciona de otra forma distinta al pescado. La verdad es que esto se viene todo, pero la castaña, por ejemplo, antes de ayer valía 2 euros y hoy vale 3. Esta mujer está en un mercado y se tiene que ajustar los precios que yo le marco. ¿Y está diciendo que le baje un poquito porque es loco para venderlo? Ah, ahí está. Si no, no puedo vender, cielo. Dime. Está la cosa muy mala. ¿De dónde son estas fresas? Estas son de la parte de Alhama de Granada y esas son de la parte de Valdepeña, de la zona de la Sierra de Jaén. ¿Y ahora mismo es lo más caro que hay en la... Ahora en fresa sí, está entre 4,75 y 4,50 aquí en Mercado Mayorista. ¿De qué depende que suba o que esté más caro o más barato? Pues sobre todo en la oferta y la demanda. ¿Usted está comprando? Sirimoya. Sirimoya, ¿cuánto se lleva? Pues llevo unas 150 cajas a 200. ¿Y le sale bien de precio? Sí. ¿Cuánto? A 53. ¿Y luego se encarece mucho? No, a 75 se venden. ¿Cómo se lleva lo de trabajar tan temprano? Hombre, pues ya ves tú, pues no tienes vida ninguna porque duermes de día, trabajas de noche y apenas te da tiempo de hacer nada. Mientras la mayoría de la ciudad duerme, ellos trabajan para que estos productos vean la luz del día en distintos mercados de Málaga y de Andalucía. Belén trabajando de noche. Bueno, octubre lluvioso, año copioso. Lo dice el refrán, pero por ahora ni una gota de agua y se nota sobre todo en los campos. Lo están notando especialmente en la aceituna y en las naranjas, que miren cómo están todavía. Los árboles están cuajados de fruta para coger, pero no ha empezado nadie a trabajar todavía. No hemos comenzado. Con la variedad esta de las clemenules no se ha comenzado aquí. Eso a vosotros os perjudica en todo, en los precios. En los precios y, bueno, en los kilos, que no ha terminado de hacerse todos los kilos, ¿qué tiene que hacer? Si hubiese llovido estaría la fruta más gorda y se hubiese comenzado antes. A estas alturas del año, este campo tendría que estar teñido de naranja y amarillo. El color de una fruta que todavía no ha recibido la lluvia y el frío que necesitaba. Y por eso, hoy está verde por fuera, pero madura por dentro. Esto está perfectamente formado ya y la mandarina, esta naranja está casi para el consumo, ¿o no? Esa se puede consumir ya, sí. Le falta la coloración. Le falta que bajen las temperaturas y que llueva. Vamos a dar fe de que esto está en condiciones, ¿no? Está riquísima y dulce. Está buena. ¿Qué le ha faltado? Le ha faltado frío, la temperatura, y le ha faltado el agua del cielo. Que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Pero se ha quedado verde. Se ha quedado verde. Hombre, todavía esto coge más color, que va a coger más tarde. Esto va a ser una mandarina buena, como todos los años. Diez días más tarde, pero va a ser igual que todos los años. Miguel Ángel lleva diez días esperando un milagro de la naturaleza. Sabe que la fruta entra antes por los ojos y su aspecto aún no es muy apetecible en las tiendas. Esta mandarina está para su consumo, pero muy corta de tamaño. ¿Y eso también reduce el precio? Sí, por supuesto. Evidentemente lo reduce. ¿La gente se echa para atrás? Hombre, lógicamente se echa para atrás, claro. ¿Y tú también, para comprarla? Es que esto, por ejemplo, esa mandarina, pues no tiene el tamaño suficiente para comercializarla. Pero claro, si la gente tiene ganas de mandarina, pues tendrá que traer mandarina. Pero este año con el tema del agua y eso, pues la verdad es que está muy mal. ¿La echáis en falta en la frutería? Sí, por supuesto. El mercado, las primeras, son las que se venden mejor. Claro. Eso lo vamos a perder. Todavía no dan la campaña por perdida, pero el tiempo apremia. Y si el otoño no entra bien en serio en los próximos días, la situación será dramática para estos agricultores. Bueno, para este fin de semana ya van a caer las primeras gotitas. ¡Qué buen boniato, Carmen! Boniato, batata o moniato. Ahí como se dice en Granada. Aquí se le dice boniato. Boniato. Aunque en mi tierra, en Málaga, le dicen batata. Pero que hablamos de lo mismo. Aquí en Durkheim es un ingrediente muy típico en el plato que vamos a preparar esta tarde. Que me gustan a mí modestos estos directos, ¿eh? ¿Qué plato vamos a hacer? Un potaje de nochebuena. Potaje de nochebuena. Queda un poquito para la nochebuena, pero lo mejor es que los ingredientes son de otoño. De otoño, sí. Batata, canela, manzana y... Membrillo. Y azúcar. Y un ingrediente que me guardo por aquí, que es este. Las castañas, sí. ¿Pero así echamos las castañas o no? No, las castañas tenemos que tostarlas. ¿Y dónde están? Espera que las tiene Mari. Mari, ¿dónde están las castañas, ah? Mari, vamos para allá. En la lumbre. En la lumbre están en las castañas, ah. Después de echar todos esos ingredientes a hervir, los dejamos hervir, hervir. ¡Ay, qué castañas más ricas! Venga, Isa, rápido, rápido para allá, que no nos da tiempo. Tenemos que pelarlas y volvemos a echarlas. Isa, gracias por dejarnos tu casa, que me han dicho que llevabas 13 años sin sacar la vajilla desde que te casaste, ¿eh? Para nosotros. Esta no es la que hay en la mesa, que es más bonita. Bueno, esto tenemos el boniato, que lo podemos cortar en trocitos muy finitos. ¿Y qué hacemos con ello? Pues freírlo como si fueran patatas, ¿che? Los ponemos por ahí. Así no se come, ¿no, Carmen? Aquí esto lo cogemos, lo freímos ahí y hacemos como un tipo de patata, como la patata, un tubérculo, y está riquísimo, incluso más dulce que la patata, más rico. Y ahora Isa, que es muy rápida, y como esto de la tele es tan rápido, me tiene ya aquí preparado el puchero, el potaje, potaje de Nochebuena. A ver el potaje de Nochebuena, ¿qué pinta tiene? Un potaje que es un postre. Sí, es un postre. Potaje express. Que antiguamente, por lo visto, lo hacían en Nochebuena, y era, pues... Se utilizaba para Nochebuena, que era el postre porque no había otra cosa, me decían aquí, que antes, antiguamente, señora, se comía esto, esto y arroz con leche, me decían. Y arroz con leche, y bacalao, y potaje... Y un potaje de garbanzo. De garbanzo. ¿Eso es lo que había? Cosas del campo, ¿no había para otra cosa? Otra cosa. Bueno, las mujeres que más saben de este pueblo, de aquí de Durcal, las que llevan más años haciendo este potaje de Nochebuena, lo van a probar y van a valorarlo del 1 al 10. A ver, vamos por aquí, a ver si yo cazo bien. Ponía esto aquí, una cuchara fresquita. A ver, ¿cómo está? A ver si no la mancho. ¡Uh! Cójame el micro, coja usted el micro por aquí. A ver, abre la boquita. Del 1 al 10, ¿eh? A ver, ¿cómo está eso? Riquísimo. Riquísimo. ¿Qué le damos? Un 10. Le damos un 10, ¿no? Bueno, y aquí otra cosa, ¿eh? Que también hay otra... otra manera de presentar lo que tenemos aquí. Es un almíbar, simplemente agua, azúcar, canela y el boniato. ¡Qué buena pinta, Carmen! ¡Qué maravilla! Esto es potágico, potaje de Nochebuena. ¿Todo hervirlo? Se hierve hasta que está técnico, está todo cocido y se sirve frío. Bueno, pues nada, aquí nos dejamos, yo no me quedo sin probarlo, ¿eh? Modesto, que te llevo un poquito para allá, ¿eh? Me da mucha envidia, ¡qué maravilla! ¡Felicidades, Durcal! ¡Mantengan siempre esas estupendas y deliciosas tradiciones! ¡Buenos boniatos para esta época del año! Bueno, y esta noche no se pierdan la Champions dentro de muy poquito, ahora voy a ver las noticias, después Champions, y esta noche, Siete Almas. Atención, estreno en televisión con Will Smith, que tras causar un accidente de tráfico, se empeñará en salvar la vida de siete buenas personas. Yo que ustedes no perdería ningún detalle de todo lo que viene a continuación. Ahora, las noticias, la última hora de lo que está pasando en Córdoba, la última hora sobre el caso Marta del Castillo, a las ocho y media, empezamos con los deportes, el Barça, y después arrayan la película Una Tarde Noche Maravillosa en Canal Sur TV. ¿Y qué haces era tuya? Hay personas que son portales. ¿Qué haces, Mati? Tienes que irte a la cama. Él quiere nacer ya.